Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a mostrar las compras que realicé Estas compras las hice el día viernes 15 de junio del 2018 Antes de comenzar a mostrarles les quiero comentar Que este material que yo voy comprando y se los muestro en los videos de las compras realizadas Es material que yo utilizo bien sea para el bordado, para el tejido, para la máquina de coser O para hacer algunas manualidades Y estas son compras que yo necesito hacer Y decidí compartírselas en video para que ustedes vean lo que yo voy utilizando Estos videos no los hago para presumirles Ni tampoco los hago porque alguna compañía me esté pagando Si no los hago porque sé que hay muchas que están iniciando en este arte Y viendo estos videos se pueden dar una idea para que ellas vayan consiguiendo también su material Y puedan así iniciar en este bonito arte como es el bordado y el tejido Bueno pues ahora sí vamos a comenzar Comenzaré con lo que compré en esta tienda Compré estos carretes de hilo Este hilo lo voy a utilizar para la máquina de coser Compré tres tonos en esta marca Y por si les interesa el color Este es el color número 20 Que es un tono blanco Este es un color 408 Que es un tono rojo Este es el color 207 Que es como un color entre gris y azul También en esta tienda compré estas argollas para tejido Son unas argollas muy pequeñitas Compré también estos artículos para hacer pompones Y también compré un arito de madera Muchas me preguntan que si donde es donde compro el material Pues parte del material lo compro en esta tienda En esta tienda pueden encontrar hilos cristal Que les pueden servir para el bordado y para el tejido Pueden encontrar hilos más gruesos también para hacer tejido Pueden encontrar para la costura hilos, carretes, tijeras Y como ven aquí también encontré para hacer pompones Venden también ganchos para tejer Y aritos de madera para bordar Ahora les voy a mostrar los hilos Muchos me preguntan que si yo vendo los hilos Estos hilos yo no los vendo Yo los compro en una tienda local Y pues ahora se los voy a mostrar uno por uno Comenzaré con este hilo Este es un hilo que aquí se le llama hilo batalla Y compré 250 gramos Y me los dieron aquí en este conito Ya que era todo el que tenían Es un tono muy bonito Este lo pueden utilizar para el tejido También compré este hilo Este es hilo o lana bebé Lo compré en un tono matizado Que trae morado, blanco y rosita Compré 300 gramos de este Y este lo compré para hacer una sabanita de bebé Si ustedes quieren ver como la hago En mi canal de tejidos Que se llama tejiendo con Viviana Encontrarán el enlace en la descripción Ahí les voy a enseñar a tejer una sabanita La voy a subir como en un mes Aún no sé en cuanto tiempo la suba Pero por si les interesa en el canal Ya tengo algunas sabanitas para bebé Así que los invito a que se suscriban Aquí está este otro hilo Este hilo es hilo cristal Es delgadito Este hilo lo pueden utilizar para tejer Y para bordar Yo lo utilizo para tejerle las orillas a las servilletas Y también para hacer el bordado De este compré 200 gramos de este tono Y 250 gramos de este tono Y pues estas fueron las compras que realicé Ahora les quiero comentar Si ustedes conocen alguna página de internet Que venda este tipo de material Y que sea seguro Pueden dejar saber en los comentarios También si conocen alguna tienda O algún mercado que vende este tipo de material barato También pueden dejar en los comentarios De cual ciudad son O de cual ciudad venden este tipo de material Y en cual tienda o mercado Para así tal vez las personas Que no sepan donde lo venden Puedan conseguirlo Pues pueden dejar saber Allí en los comentarios Y espero que les haya gustado este video Si fue así Pueden darle me gusta Nos vemos en un próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.